Solo le pido a Dios que el dolor no me sepidiente Que la reseca muerte no me encuentre Así hay solas y la derecha lo insuficiente Solo le pido a Dios que el injusto no me se indiferente Que no me aboce a ti en otra mejilla Que no me aboce a ti en otra mejilla Después de que una garra me daño esta suerte Solo le pido a Dios que el dolor no me sepidiente Que la guerra no me sepidiente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre y no sepidiente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre y no sepidiente Toda la pobre y no sepidiente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre y no sepidiente Toda la pobre y no sepidiente Soy un traidor que engañan y no me hacen diferentes Soy un traidor puede más que unos cuantos Soy un traidor puede más que unos cuantos Y esos cuantos no me hacen diferentes Soy un traidor puede más que unos cuantos Y esos cuantos no me hacen diferentes Soy un traidor perdón Soy un traidor puede más que unos cuantos Y esos cuantos no me hacen diferentes Soy un traidor puede más que unos cuantos Es un traidor single o igual Soy un traidor puede más que unos cuantos Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande, piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente